Hola chicos, hoy vamos a hacer sal Sal no, haremos pechugas Pechugas Empanadas Lo primero Sal Vamos a saludarnos Me cago en la madre que me parió Para el video, para el video que hay que lavarlas Bua, 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 bua Bua, su hijo, slides , y su madre, bua Bua, su hijo, slides Bb?, bua Verlusión Devo Abans Abla Bi Abans Abans ali Quindi Abans 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 Juan Abans Ash Abans Buenas tardes, buenas noches, hijos y hijas de fruta, hola kinder. Vale, hoy vamos a realizaros un unboxing aquí con Kinder y conmigo del VivaDocs de este mes de diciembre, creo que sea de diciembre, porque ya tardaron uno suyo en traer la cajita. Vamos a ver, ¿qué será? ¿Qué será? Sí que es de diciembre. Tenemos al Papá Noel. Abre. Papá Noel. Este peluche es bastante duro. Este sí que se lo voy a dar. Este sí que parece más de perro. Más duro. Vamos a ver qué más hay. A ver. Un poquito es de gallina. Stick dental. Si me neges no puedo hacer la foto. Stick dental de gallina. Este será como un postre de Navidad. A ver. Será Kinder. Será Kinder. ¡Ay que chuli! ¡Papá tu! ¡Papá tu! ¡Papá tu! ¡Papá tu! ¡Qué chuli! ¡Chichi! Vale, aquí Tenemos también De pavo Tiras de pavo Y esto A ver Es como si fuera Pollo Pate de pollo o algo así A ver, Kinder Kinder, si no me dice Si os voreux A ver Quisem más box Esta sería la quisem más box De De la Como se dice De la Kinder De la VivaDocs Vamos a darle el premio Si no se ansia A ver si puedo abrirlo Espera, espera Ansios Mira Toma Vale, nos va a echar a donar Teototara Vale, y en la cajita Ya no habría nada más Damos unas cuantas tiras De estas De pavo a Kinder Espera, Kinder Es que eres muy impaciente Espera Ya sé que es chichi Pero tienes que esperar Hombre Sí, no Muy bien Espera Espera Chichi Uy, que no le apaña más Ah, yo dije Que me fa Un amago Con si no le apaña Vale Esto lo guardamos aquí Voy a abrirle El regalito Se lo cargará En segundos Pero por lo menos Se supone que es para perros No se puede Tóxicar Se supone Vale Y esto también sería Como de goma Se lo va a cargar En nada Porque la dentadura Que tiene mi perro Se lo va a cargar Pero es que no hay Otro juguete Que le pueda dar Porque el peluche Se lo carga también Y ahora le voy a dar Un dental Este De gallino De pollo De gallino Espera Kinder Espera Te esperarás Kinder O como Vale Vale Y esto sería todo Por La caja De Navidad De Viva Dogs Si os ha gustado Darle like Y suscribiros Que se va Comiendo Los regalitos Kinder Y disfrutando De la cajita De Viva Dogs Que si Kinder Con